Los lectores de Máster Ching Hai no son una instrucción de meditación completa. Por favor, no lo intentes solo. Para la guía de la carga libre, visite godsdirectcontact.org o contacte a cualquier de nuestros centros cerca de ti. Hola maravillosos televidentes, mi nombre es Violeta, desde el hermoso Santiago, Chile, un país de diversa cultura y magnífica naturaleza. Hoy, entre maestro y discípulos titulado La lección del burro, usa cada segundo para meditar, será presentado en inglés y chino, con subtítulos en árabe, aulasense, también conocido como vietnamita, búlgaro, chino, croata, inglés, francés, alemán, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, mongol, persa, polaco, portugués, punyabi, rumano, ruso, español y tailandés. Más idiomas están disponibles en línea. Para su idioma específico, por favor visite www.suprememastertv.com barra subtitles. Durante más de tres décadas, la Maestra Suprema Ching Hai ha iluminado nuestro mundo con sus enseñanzas divinas. Una maestra totalmente iluminada, imparte el método Buan Yin de meditación a aquellos que desean descubrir inmediatamente la naturaleza de Dios interna y alcanzar en una vida la liberación eterna del ciclo de la transmigración. El método Buan Yin ha sido practicado por todos los maestros iluminados, tales como Buda, Jesucristo, el profeta Mahoma, la paz esté con él y Guru Nanak. Ella enfatiza que si siempre recordamos a Dios, ofrecemos servicios desinteresados a otros y seguimos las leyes del universo, alcanzaremos nuestro potencial más elevado como humanos y comprenderemos verdaderamente nuestro propósito en la Tierra. La Maestra Suprema Ching Hai es un extraordinario ejemplo viviente de compasión, enviando frecuentemente asistencia material y financiera, además de amor a los refugiados, los desamparados, las víctimas de desastres naturales y otros que necesitan ayuda. En el 2006 recibió el Premio Buzzi de la Paz, considerado el Premio Nobel de la Paz del Oriente y han sido honradas a través de los años con otros numerosos premios y galardones por sus excepcionales obras filantrópicas y humanitarias. Una verdadera voz para nuestros preciosos amigos animales, ella promueve la pacífica y amorosa dieta a base de plantas y prevé con el despertar de la humanidad hacia lo sagrado de todas las vidas un tranquilo y glorioso mundo completamente vegano, donde los animales y las personas viven en dichosa armonía. Sus iniciativas para difundir la tendencia vegana son diversas y han incluido la distribución del volante Vida Alternativa, la cadena internacional de restaurantes veganos Loving Hut, Supreme Master Television, además de hablar regularmente con influyentes líderes de gobierno y medios de comunicación y participar en conferencias televisadas sobre el cambio climático, tanto si somos conscientes de ello como si no. Sus esfuerzos han tenido una enorme influencia sobre la conciencia mundial del estilo de vida amigable con los animales y de cómo esta benévola forma de ser puede traer paz duradera entre las naciones a la vez que salvamos nuestro planeta del cambio climático. A lo largo de los años, la maestra suprema Ching Hai ha viajado por todo el mundo, desde las Américas hasta África, desde Europa hasta Oceanía, y ha ofrecido cientos de discursos al público y a sus discípulos sobre una variedad de temas espirituales. Hoy somos bendecidos con la presentación de una de estas reveladoras conferencias tituladas La lección del burro, usa cada segundo para meditar, dada en inglés el 1 de agosto de 2013 en Francia. Cuando asociación de los asociación de los asociación de los asociación de los asociación convence de alrededor del mundo, el Mestre Ching Hai ha de hablar con los grupos de diferentes naciones en sus respectivos idiomas. En una sesión durante esta reunión internacional en Francia, El Mestre Ching Hai ha de hablar con nuestros asociación de los asociación de los asociación El Mestre Ching Hai ha de hablar con nuestros asociación de los asociación de los asociación de los asociación y a lo que harán todos edatrales. ¡Chau, Pin Any Congreso! Solo si no es increíble, por lo que imaginan!... Han de aquí, ¿cuál estás? ¿Dónde está? ¿Deeluan así? ¿Dale? 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 ¿Dale, el abuelo más? ¿Dale? ¿Dale? Estamos juntos ¿Dale? Muchos juntos ¿Dale? 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 ¿Lo trabajo? EO, lo trabajo es todo el resto bien, bien. No interés más allá, no interés más allá. Ustedes gobiernos también tienen que ocupar subag u abuse, ¿no? ¿Bescarats ustedes o apologize por provinces? Ustedes también tienen que ocupar suave más valoradas para Python. ¿Este es lo decir? ¿Es lo que se ocupar más valoradas y más valoradas para logradas para deeper達? Ustedes dicen que poder pitender más valoradas para ser más valoradas para Give 작업 1920 en Taliban. ¿Tienvania para ejer como el manejo? ¿Por ello, puedes kirch city enSS? ¿Qué te pone vio? ¿Samarea machinery? ¿Thomasify ahí, corazón? ¿Cómo por qué no histórico. Solo hay⁉ en dos años, y se nos vol�. Cuando llegan a itulanas y no hay nada más? Se y en habrá Gaulana hace más, o no hay nada más? Sistible! Sistible! ¿Sistible? Tenemos... Sorry, ¿cómo ves a la pequeña ¿qué significa? Es que qué significa? Y si other thanlua 18, ¿cómo ves a una persona enziel nena? No lo veo. La gente también es así, ¿no? ¿No le gusta a ver? No lo veo. Sí. La gente también es así. Muy desigualdado. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así que la profesora es la profesora y es la familia? Así que ¿sí, no es así? ¿La profesora es la profesora? ¿A la profesora también wanta ver la profesora durante este tiempo? ¿Y la profesora también? También nosballó mucho tiempo, ¿ prawn 이쪽? Sortemente veca la mano. Sí, es bueno. Ten buenas policing. ¿Tienen realmente premi��으로 yo, sí? ¿Sruecen mucho tiempo? Sí. ¿Cómo debería intentar tener ese tipo? ¿Por qué te sent amel? ¿No quieres reírme? Sí. Muy sueño, muy tiempo. No, no. ¿Cómo no quieres reírme así? ¿Cómo quieres reírme? En casa hay videos de la cámara o la cámara, la cámara o la cámara, la cámara o la cámara o la cámara. No es diferente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Más es un poco más. Si se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Yo veo la internet, dice que una persona va a utilizar cada vez más tiempo. Por ejemplo, hace muchos trabajos, pero no. 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 Entonces, no, no. No, no. Si se mueve. Si se mueve. El tiempo de dormir. ¿Por qué? Si se mueve. No. ¿Por qué? No. 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 Ya se mueve. No. No. ¿Por qué? Se ha dichotado elegir por un pociągazo. ¿Cero tiene que continuar con una cierre, por un shot, para parar con uniko, y si es. Saca. No, no, no. Entrae se, no. Saca antes de que el tsunami Especially con nuestro spirito. O sea, está casiическиINDO CAN silly. Debe que apa que diga la muerte, es C ridiculous. Ahí va a pagar. Como el bait y la jugu no pasa Y el ratito Las personas ac場 arenas son nos från siempre... No hay implanta Puede ser un amor Es muy muy importante Sí, ¿no? Se trata de un amor No. Los niños se puede dar de carne. Lleves, los niños se puede dar de carne, y los niños se puede dar de carne. No. Por ejemplo, son, así. Pueden también dar de carne a nosotros mismos. Mi padre, mi madre, me debes serlo muy competitor, no puedo verla, no puedo verla, no puedo verla, no puedo verla. Por ejemplo, así. Mi madre también le has dado a la prensa de ti. Si tu cocinó un cabello, si uno no tendo de vuelta, lo ya no tendo de vuelta. Ya no tendo que irá a su padre, probando a la prensa de ti. Así es. Mi hija regresa, Él puede que la pezca de la cúlula, y le pude a mi lado. Por favor, cuando llegamos a la cúlula. Y luego, él te va a pedir muchas cosas. Como le digo, yo no sé si alguien tiene la cúlula, yo es un peces. Como le digo, yo solo le digo a algunas maneras. No es un peces, solo le digo a otros animales. En realidad, muchos animales son muy agente, La madre también es muy importante, ¿entiendes? La trabajo también es muy difícil, no le agradezco. La comida solo es simple, no le agradezco. No le agradezco, no le agradezco. La madre también es así, ¿entiendes? La comida muy pequeña, muy便宜, pero la trabajo muy difícil, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. 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 Por ejemplo, mi hogar, mi hogar, hay una山洞, muy pequeña. Si pequeña, ellos también se juntan en un lugar. No se juntan en un lugar, pero hay un lugar más grande, pero no hay un lugar más grande, yo creo que ahí hay un lugar más grande, 空空 es grande, pero no hay un lugar más grande, si ves, cuatro killas dale a una vez hasta lasra metahar. Si ves, once sensations una persona, ¿Qué es lo que hacía? El barrio es bastante grande, así que el barrio es bastante grande. El barrio es bastante grande, ¿sabes? Así que tres hombres son bastante espacio. Así que no puedes tener que asumir con el barrio dentro o el barrio de la comida, o el barrio de la restaurantes, ¿sabes? No, 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 en ese lugar. En ese lugar hay un baile, ¿sabes? Hay un barrio. Lo que gusta la maison y hay un barrio Es muy grande dek. Г feeding yele tres minutos, un barrio muy grande, uno realmente jours, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es tan alto, no es tan alto. Si es tan alto, no es tan alto. Los niños pueden ir a la parte, los niños pueden ir a la parte, y los niños pueden ir a la parte. Es muy caliente, y si está ahí. Y si está ahí, si está ahí, ellos van a la caja en un grande de la cama, los niños van a la cama, no es que uno está en la caja en la cama. No es que ellos no saben la vida de la comida, no saben. Es decir, si no están, no saben. No saben. Los niños van a la patta en las alturas. Las gente van a ir en el valle de la misma que no es los niños van a la toda. La segunda aquí, las cosas pequeñas, ¡GHAM sudah noes como un ence인가. Muchachos niños van a las alabaste 11 horas. Est後 de que no me gustan sin importing4. Y entonces, la feelinga llorna de los niños. Los Verdad 99 Por ejemplo, me dejó en la cama Los en el agua, también se puede estar con el Señor. No hay calor, no hay calor, en el agua, también se puede estar con el Señor. No se puede estar con el Señor. Por lo tanto, cuando se conectamos con los animales, podemos aprender a aprender. No es un hueso. Si no entiendes, si no entiendes un hueso, se lo entiendes. Si no entiendes, ¿cómo se lo entiendes? Si no entiendes, ¿cómo se lo entiendes? No entiendes, no entiendes. Radio Puente Starén. цен, porque es 4 horas más tardes, se ahorita así mas focused centrante, si desíbete a ese dos, ¿cuál sucks? Hay que falta estar comisb prestige por lo tanto hacer con tiempo para apartar de salir de salir. Es decir, con 15 vecesoles de uso los entrenamientos en la hospital, que a la zumindestφοras de se trabajes en la hospital. Cuando se si des churches, cuando se refieres en la hospital, no cuando se despegase en la commitcha. ¿Cuál es tan 130 de tiempo, No lo conocer. No pensar en el ombro, no pensar en el ombro. No pensar en el ombro, no pensar en el ombro. En realidad es paraerkir, dedos al ombro. Los trajes a la gente, te van a ver a la gente, no le� a la gente. El tipo de animal, los trajes a la gente. Los trajes a la gente, los trajes a la gente. La gente inversemente a la gente, muy feliz, muy contenta. Hay gente que no hay que comer, no hay que comer. No, no debería decir que no hay que comer, es decir, si una amiga de la persona que no hay que comer, hay veces no hay que comer. Mi guión es así. Hay veces que no hay que comer, no hay que comer, no hay que comer. Y luego, un beso, me hace un beso, le voy a ir a comer, y luego de ir a comer. Es muy奇怪. Yo digo que no hay que comer mucho tiempo. A veces, él siempre se enamoró, y luego, él siempre se enamoró, y luego de ir a comer. Yo siempre se enamoró, y luego de ir a comer. Como se enamoró, como se enamoró. Yo le digo, ¿por qué no se enamoró? No se enamoró, y luego de ir a comer. Es muy奇怪. Yo le digo, si nosotros podemos ser tan bien como un animal, este mundo probablemente se enamoró. Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, gracias. Si no hay nada, lo dejó en este lugar. Yo voy a ir a ver a los chicos. Así que yo soy otro de los chicos. Bien, bien, bien. Bien, solo se ve a los chicos. Gracias. Muchas 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 gracias. con el trabajo de trabajo y comerse de comerse ¿Cuándo se ha llegado? ¿Cómo 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 se ha llegado? ¡Ok! Mi padre se ha llegado a Taiwán después de irse a Taiwán y se ha solicitado a suerte ¡Wow! ¿Y no te ha obligado a suerte? No, porque suerte no es tan malo Yo le pregunté ¿Puedo decir que suerte para mí? ¿Puedo decir que pero sí obtener yo? ¿Puedo decir que esto es tan malo o que se ha llegado? Supongo que resultando en suerte ¿Puedo decir que después? Yo le pregunté Orle a Day de Ferrer ¿Puedo decir que esto fuera de querer getting rid of eyes? ¿De acuerdo? ¿Puedo decir que se ha llegado? Yo le dije Si au gesprochen ¿Puedo decir que tu силeras para la mejor...! ¿Puedo decir que lo hacemos ¿Puedo decir que esta dearme? Who dodando una buena idea Yo le digo, yo le digo, yo le digo. Yo le digo, yo le digo, yo le digo. Yo le digo, yo le digo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿No? Señor, no, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Eseo o peso está normal. Dereza, no peso está normal. Es lo más importante, es lo más importante. La gente dice que en fin y en fin y en fin, incluso en el cielo de la luz, puede que se despegue. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bien, gracias, no hay que quede. A veces es así, ustedes se sienten, ¿cómo se sienten? Yo se sienten, no es lo que se sienten, yo se sienten, no es lo que se sienten, no se sienten, no es lo que se sienten, ya no se sienten, no es lo que se sienten. Nunca se sienten cuando pasan. La gente dice que Talka en fin y así, dice que el Clark desm bloqueado. Cown happens cuando está terminado. No es decir, ken rhythms y Sproul, y luego fotos como tricas como tricas como tricas como tricas como tricas como tricas. No es insistente. Entonces, no es seguro. Nuestra personaουμε que el creepingo todo está seguro, que el 언니 fica muy lisible. No es decir, cuando está vorbere日, el offensesimo mucho rinvestes en fin y actos lentos, la persona止miction. No es decir, mi persona está очень despящa, No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. 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 In the middle. No. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Él me vino a la otra. Y la primera vez. Además, se le dijeron, se lo Уmaiar en mí. Él me dijo que siempre en esa fila. Él me dijo que siempre en miro. Él me dijo que hay muchos. Los dos se reúben a la llamada. Yo dije que no te preguntes, ella me dijo que no me pude mojando a 5 veces. ¡esto cómo podríamos habermelejado? Él le dijo que siempre en la próxima. Había que había vivido que no me celebró. ¡Hasta la próxima! Yo creo que ¿No? No hay que decirle que sea por el Espíritu. Entonces, si me asegura que sea por el Espíritu, ¿estого no tengo jeje de jode? No tengo jeje de jode? ¿Por qué hacer tú solas? ¿Por qué hacer tu jeje de jode? ¿Por qué hacer yo ya no te jode? ¿Alguien tiene que hacer jeje de jode? ¿Por qué mamá no es eso? Gracias, te mami. ¿Por qué llamas tí? ¿Por qué te de jode? Gracias, Jesús. Ve la palabra en tu casa. ¡¿Por qué no está listo! No, 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 no. 我直接跟你说我就可以接受 我随便这样子说 是吗 爱干嘛就干嘛 然后说上帝旨意 师父好 我之前跟他一样也是被拒了两次 然后这次就是也是 我求师父因为我心里很想要改变我自己 然后就里面就有个答案 就是我这次再去签证的话 就一定能够签过去 然后我就去就是就去办理了 然后 恭喜 因为我 对不起 因为我觉得就是师父现在等级很高 就是灌注很多加持力在这个地球上 但是同修如果不改变的话 也接受不到 就是我觉得改变自己那些旧的习性非常重要 然后才能上去 是 是这样 自己也要努力 对对 以前我觉得要改变 但是每次改变不了几天就好像被业障拉得又趴在那里 就是上帝执意吧 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 但是趴了很久自己自己受不了 就是 懂 这次我觉得就是我跟师父说 我我这次一定要要爬起来 就是 嗯 不管有有多难就是 一定要上去 对啦 嗯 然后 然后 所以我知道这次一定能来 啊 OK OK 你看 自己改的话情况会改 啊 不要再被一直久了 然后自己要 没有做什么好 来 这边 OK 哦 师父好 耶 我就有个问题 就是师父曾经说过 只有见到内在的师父 真正的修行才开始 那么师父在前两天的开示里又说过 我们硬心的同修都没有问题 然后呢 我听到这句话呢 感到非常地难过和惭愧 嗯 因为这就意味着我 那个一直在向师父 不尽求您的灵性的功德 和灵性的点数 我就觉得就是说 这次就是好像还是没有长大的孩子一样 尽量长大 OK 是 我渴望的 像他那个样子 后面那个榜样 OK 这边的榜样 不要在那边一直说 我没讲到、没讲到 没讲到要知道原因 知道原因以后 要改那个原因 能改就改 OK 不能改的话就留在那边 留几次吗? OK 我还是要再感恩一下师父 这么多年以来 自从在有您在我的生命中 我的人生一直充满了奇迹 感恩师父 谢谢 那还不错啦 OK 上帝的旨意 我有一个故事告诉你们 有一个以前那个明星 他看到国家就是相信上帝 他就到一个缝衣服那个人 做衣服的一个人 他说 拜托你把我弄那套衣服 大概多九天才好 他说 看上帝的旨意 也许五天就好 OK 好 五天他就来 他说 我的衣服好了没有 他说 看上帝旨意 也许还有五天 才好 OK 他忍耐 再来五天以后再来 我衣服呢 他说 再看上帝旨意 然后也许还有几天才好 如果上帝愿意的话 那个人就说 你能不能把上帝放在衣服 然后缝我衣服就好了 那个我翻译比较不准 他说什么 如果你暂时忘记上帝一回 然后把我衣服缝的话 都多久 差不多这样了 OK 还有吗 师父你好 感恩师父这么多年来 对我们的照顾 就是我感觉到师父 这么多年来 对通修或对世界的贡献 身体特别 就是受苦受难 有时候就快要挖声 所以我特别体会师父这一点 我想问师父 请教师父一个问题 就是我以后可不可以这样 那个祈求 就是祈求全宇宙的 正面的能量 积极的能量 肯定的能量 不成师父的那个名讳 你说帮助师父就对了 是吗 帮助师父或帮助我们自己 OK OK 可以啊 当然啊 那个酒都很好啊 OK 这是第一个问题 OK 第二个问题 我请师父开始就是 这个人如果开了五 是不是就会 比方说出三届以后 是不是就表现变财无碍呀 那看你在哪个等级啊 不过变财无碍不一定是很高的啦 第二届就有了 那些变财无碍都是第二届的 意思说不一定是修行的变财啦 他们在外面比方说 政治家那些 他有时候口才得很好 不一定是帮助谁啦 就是口才的非常烈就对啦 那表示说他在第二届的 OK 我们同修如果经过第二届的话 也可以有那种 不过以后就还可以有变财 就是比较温柔啦 比较会想帮助别人 不是为了 为了顶来顶去那样子 不是 OK 好 谢谢师父 不客气 师父 刚才忘了问问题 对 有两个问题 一个是说 师父在之前的片子里面有提到说 要把那个全宇宙最大的历练 带到我们地球上来 那我想问师父就说 这最大的历练能否像武器那样子 就是以声音的承载这样子 让我们能够解习 或者是说他自己的身体 那个是无形的 不用 自己回来 OK 不过看你们能接受多少的 像小孩 婴儿 你可以拖饭菜很大的话 他会死的 所以有一些人能接受多 有些人能接受小 不是说师父带了很大 然后谁都马上就上去了 不是这样 还是有一些业障要平衡 还有一些是还要救别人等等 还要影响到别人修行才能够走 比方说这样 不过在做什么都会有多力量帮助 比以前多就对了 所以你们现在感觉更轻松 比较轻松 这一年比较轻松 就快乐 修行比较顺一点 不能突破 也是能突破 比方说这样 有一点改变 有吗 有 师父 我讲一下 我们那边有一个小素食店 已经开了十多年了 然后他刚开到那道街上的时候 那道街上的荤食店 那几家荤食店 就是商量要把它挤掉 结果后来他的生意 特别好 然后他一家素食店 把那几家荤食店的生意 都关门了 其实都影响到不少 一个而已都关几个 对 他们卖的饭非常简单 就是饺子 面条 平常的饭 但是价格非常便宜 比如说饺子 一块钱十个 但是他们还会 他们还盈利 你们什么意思 意思是太便宜 太便宜 你还可以赚吗 可以赚钱吗 赚钱赚钱 他们一直有赚钱 因为他们每年到 除了每个月拿自己的工资 到年底有盈余还去旅游 OK 然后他们就是 对后来就是 因为他们非常 连个店面 就是那个名字都没有 但是他们搬到哪里 就是 那些人都会追到哪里 每次 每次就是他们都中午排队 就是他们的饭卖完之后 就是那些荤食店才会有生意 然后 是 因为我们有去 他在哪里开 我们也要一起去吃 就是不到五块钱人民币 一顿饭就可以吃得很饱 哦 这样 对 我们去帮忙包饺子 是同修吗 对对对 是同修 就是他一家姐妹 三个老人家 五十多岁 六十岁的 哦 一起弄 所以不用付钱给人家 所以才可以卖便宜啦 对对对 自己用自己的供赚钱 OK 但是他们很有爱心 就是很开心 就是我们帮忙去包饺子 包到那个汗不停地 出一只包一只包 就供不上卖 就是 流汗在人家的东西里 要包 要包头 要包 流汗在人家菜里 没有没有没有 有加实力 所以不用付钱给人家 所以才可以卖便宜啦 对对对 自己用自己的供赚钱 OK 但是他们很有爱心 就是很开心 就是我们帮忙去包饺子 包到那个汗不停地 出一只包一只包 就供不上卖 就是 流汗在人家的东西里 要包 要包头 要包 流汗在人家菜里 没有没有没有 有加实力 不是 我们有戴口罩 OK 好好 然后就是他们 就是关键能卖这么快 是因为他们那个饭 就是所有的人 就是饭店所有干活的人 都很有欢喜心 整天就笑嘻嘻的 现在生意越来越好 OK 好啊 没事分享一下 大家能不能学习那个地方 如果没有很多钱的话 就卖简单就样啊 就几个人来弄 这两年我们那儿的气候越来越好 尤其我们从这个 1988年以后 一直到2012年 几乎都是荒漠化 沙化非常严重 本来风沙很多 哦 雨水少 风沙大 风沙大 所以说我们那些年呢 几乎就是这个 早晚温差大 哎 夏天就这么三四个月 嗯 所以饱受了一些折磨 这政府也年年种树 重来这个树 都养不活 养不成 它一个可能是这个 种树也种不大 它因为缺水 中大 那个树啊 就没办法吃 哦 对对对 OK 对 这个政府 对 政府也有很多 对 风沙大 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 所以说我们那些年呢 几乎就是这个 早晚温差大 哎 夏天就这么三四个月 嗯 所以饱受了一些折磨 这政府也年年种树 重来这个树 都养不活 养不成 它一个可能是这个 种树也种不大 它因为缺水 嗯 中大 那个树啊 就没办法吃 对对对 OK 对 然后一二年以后呢 这个政府突然的 就开川以后 这个雷声也特别的大 特别的响 嗯 种了这个整个这个市区 还有这个沿着公路两边 种了不少的树 嗯 种了特别的树 特别的多 但是这一年呢 雨水特别的多 嗯 哎 这个成长率 百分之可以说九十以上 大概会长大了 树讲大了 而且今年的雨水更更好 嗯 几乎是天天在下 嗯 所以这草原的这个 过去那个荒摩化的地方 这个钩呀 坎呀 都长上草了 OK 恭喜你 非常茂盛 恭喜大家 所以真的 这个树的那个叶子也特别多 而且特别的茂盛 太好了 各类的树都可以长了 OK 这也是个很奇怪的事 太好了 OK 恭喜 恭喜大陆 你们修行多人的话 这个会带来国家更多福报 无形中会带 大家也不会找到为什么突然间 现在OK 去年没OK 今年就长大 所以有修行人都会有福报 OK 即使师父有带来大力量的话 不过也是要有地方放啊 懂吗 你们就是我放的地方 了解吗 放了就带来那边的国家 要用啊 了解吗 像一个大桶的水 然后到处都分散出来 又有小桶在这边 小桶那边才行 OK 就是多修行的话 会有福报是这样 很好 我也是多谢你们啊 很用功修行 诚心的 OK 越来越好了 我们修越来越好 多数都有经过很快了 OK 就拿我们那儿来说 的确是不敢想象 它只是个草原 所以也不敢想象 能种种多树也能成活 但是呢 这两年的确发生了改变 OK 真真实实的 让我们自己生活的那个空间 越来越舒逸 舒服 好好 不过也是社税政府啊 社税政府也蛮 蛮用功的 很耐心的 一直在重 一直在重 对对 一直在重 他也没放弃 OK 如果没什么重要的话 我要走了 OK 多亏 谢谢 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 好的 好 大家都愿意愉悦 现在 谢谢 各位孩乐出去打坐好吗 可以 大家在这边也可以 如果你外面就好 听到吗 好 谢谢 多互 你们自己拿好吗 好 好 谢谢 你们出去打坐 No, 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 no. Les agradecemos por su presencia hoy en Entre Maestro y Disípulos. Por favor, sigan sintonizados a Supreme Master Televichon para ver Palabras de Sabiduría. Que la Providencia adorne sus vidas con rebosantes bendiciones. Para más detalles, por favor visite www.suprememastertv.com barra VMD. ¡Gracias!